No hay que llorar No hay que llorar Es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Y todo cambia Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay